El fenómeno eléctrico 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 hacia B6, más sin embargo la onda es una onda pequeña porque los vectores no están dirigidos directamente hacia B6. Por ello la onda sigue siendo positiva pero de menor magnitud. En un plano horizontal, las precordiales de B1 a B6, vamos a ver que la proyección de los vectores también tiene una ubicación muy específica. El vector 1 se dirige hacia adelante porque la aurícula derecha está dirigida hacia adelante y un torno hacia la derecha y el vector 2 se dirige atrás y hacia la izquierda. De tal manera cuando analizamos la derivación B1, que es un electro de registro que ubicamos en el cuarto espacio intercostal derecho con línea para external derecha, vamos a tener que el primer vector da una deflexión positiva precisamente porque se dirige hacia B1 y el vector 2 da una deflexión negativa puesto que se dirige en dirección opuesta a B2. De tal sentido que la onda P en la variación B1 tiene una morfología isobifásica. En el caso de B6, vamos a observar que los vectores se proyectan positivo hacia B6, más sin embargo la onda es una onda pequeña porque los vectores no están dirigidos directamente hacia B6. Por ello la onda P sigue siendo positiva pero de menor magnitud. Una vez que el impulso eléctrico se desplaza por los haces internodales alcanza entonces la unión auriculo-ventricular. En esta unión auriculo-ventricular el impulso eléctrico sufre un retraso de aproximadamente 0.10 segundos, conocido esto como el retardo fisiológico. En esta imagen nosotros vamos a apreciar esta imagen que está superior que corresponde a los haces internodales. Posteriormente vamos a ver esta otra imagen señalada que es el nodo auriculo-ventricular y la parte inferior que es el haces de Gis. En estas tres estructuras o entre estas tres estructuras existe una disposición importante de células de manera anárquica distribuida unas sobre otras que van a generar el trastorno de conducción normal que no es más que el retardo fisiológico. En este sentido el impulso eléctrico viene a una alta velocidad a través de los haces internodales. Se encuentra con esta disposición de células que es la unión internodal-nodal para producir un retardo importante del impulso. Nuevamente alcanza ahora el nodo auriculo-ventricular se produce otro retardo de este impulso y la tercera parte donde se produce el retardo del impulso es en la zona nodal Gis. Alcanza este impulso eléctrico a las de Gis y las velocidades muy altas hasta de aproximadamente 4 metros por segundo. En una vista coronal apreciamos acá tenemos la parte superior de la aurícula, el septum interauricular, la parte inferior de la aurícula y aquí tenemos a la válvula septal de la válvula tricúspide. En la parte superior está lo que nosotros conocemos como la unión auriculo-ventricular y precisamente allí se produce el retardo fisiológico entre las aurículas y ventrículos. El paso del impulso eléctrico a través de la unión auriculo-ventricular genera lo que conocemos entonces como el retardo fisiológico. Electrocardiográficamente el retardo fisiológico lo observamos desde el final de la onda P hasta el inicio del complejo QRS y mira aproximadamente 0.10 segundos. Está representada por una línea isoeléctrica precisamente porque el paso de corriente a través de la unión auriculo-ventricular no genera cambios importantes de voltaje y por tanto se representa como una línea isoeléctrica. En conclusión podemos resumir la actividad eléctrica cardíaca en la siguiente imagen. Una onda P que representa la actividad eléctrica de ambas aurículas, un segmento PR que representa la actividad eléctrica a través de la unión auriculo-ventricular que no es más que el retardo fisiológico y un complejo QRS que representa la actividad eléctrica ventricular. Una onda T que no es más que la onda repolarizante de ambos ventrículos y que tiene una deflexión positiva en este caso puesto que persigue al mayor vector despolarizante del ventrículo o del complejo QRS. Con este tema hemos finalizado el fascinante mundo de la actividad eléctrica cardíaca. Los invitamos para que sigan nuestro canal de YouTube Oscar Geraldino a fin de profundizar en los siguientes temas que implican el ámbito cardiovascular. Gracias por ver el video.